¡Suscríbete al canal! Una compañía ferroviaria. Ahora Starric ha comprado una empresa de Omnibus. Supongo que quiere vigilar a sus trabajadores para mantenerlos controlados. Perla Attaway es la rival de Starric, ¿verdad? Quizá es momento de entrar en acción. ¿Qué opinas, Sibi? ¿Cuál es tu plan? He estudiado lo que recuperamos en la habitación secreta de la mansión de Kenway. Debo ir a un monumento. ¿Qué opinas, Sibi? ¡Tragedia sobre ruedas! Dame uno. Aquí tiene, señor. Propongo que acabemos con esta santez de preocuparnos por los desconocidos y nos centremos en lo que Londres necesita. Un liderazgo firme y trabajo duro. Las únicas vías para alcanzar el éxito. Los negocios mueven el mundo. ¡Ponte a trabajar! ¡Pedazo de vago! Esta guardia no la pude pagar cualquiera. Pobre señor Dredge. Disculpe, ¿tiene usted negocios con el banco? ¡Mira quién tenemos por aquí! ¡Mire hacia adelante y siga andando! ¡Vamos! ¡Esta zona está restringida! ¡No tienes permiso para estar aquí! ¡Vamos! ¡Se está equivocando de persona, señor! ¡Vamos! ¡Se está equivocando de persona, señor! ¡Eh, un momento! ¡Conozco esa voz! ¡Fry! ¡Es usted! ¡Fry! ¡Vamos! ¡Se está equivocando de persona, señor! ¡Haz ruido y será lo último que hagas! ¡Fry! 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 ¡Soy yo! ¡El sargento Frederick Caverline! ¡Freddy! Es sargento. Voy de incógnito. Está a punto de cometerse un robo en el Banco de Inglaterra. ¿Robo? Si es una fortaleza. En comisaría se han burlado de mí. Pero no se reirían tanto si sus ahorros peligrasen. ¿Quién está detrás? Es confidencial. Oh, vamos, Freddy. Puedo ayudarlo. Imagínese los titulares. Ladrones atrapados en el acto. Averline tenía razón. Bien. Le pondré al día. El caso es que cada trimestre fiscal se comete un robo en una sucursal distinta. Sé que los ladrones están financiados por... ...los mercaderes Coca. Gracias por el soplo, Freddy. Llámeme, sargento. Y... Y lo estaré vigilando. ¡Vamos! 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 CC por Antarctica Films Argentina